Bueno, así está la quebrada Guarrús, hoy 24 de diciembre de 2022, después de la fuerte lluvia y continuamos con estos videos del informe de riesgo, este 24 de diciembre comienza a salir el sol esperemos que no siga lloviendo para que las festividades de Navidad, de Nochebuena, no tengan ningún inconveniente este es el embalse del río Cañoralejo y el río Cañoralejo y el tanque escenar de la quebrada Guarrús